¡Hola chicos! Soy Fiorella y yo soy Dara de GoBeyondTrips y el día de hoy estamos iniciando un viaje hacia Máncora. Para llegar a Máncora puede ser vía aérea o terrestre. Aérea es la forma más rápida de llegar pero en temporada alta los precios suben y la manera más económica de viajar es en bus. En este caso nosotros escogimos exclusiva por su buen servicio. El bus ofrece asientos de 180 grados con masajes, sistema de entretenimiento con una gran variedad de películas, juegos y música para todas las edades. Además de servicio de comida, en este caso cena y desayuno. ¡Todo un éxito! ¡Hola chicos! Acabamos de llegar a Máncora y el día de hoy nos estamos alojando en el La Point Hostel. Está muy bonito. Tiene habitaciones tanto compartidas como privadas. Tiene piscina. Tiene open bar. Y bueno pues vamos a ver la experiencia que es el cuarto. En este caso hemos pedido una habitación para solo mujeres con seis camas. Así que vamos a compartirla. Para que vean, tiene los lockers para que guarden cosas súper chiquitas pero cosas como sus billeteras, dinero, lo que fuera. El resto lo pueden guardar en la maleta, creo yo. Entonces ahora nos vamos a cambiar y vamos a ir a la playa. Pero antes hicimos una parada para comer. Bueno, ahora estamos en la hora del almuerzo. Hemos venido a Café del Mundo, un restaurante muy recomendado en Trinidad Paizo. Está dentro de los tres mejores restaurantes para el almuerzo y ofrece menú. Hoy día les he pedido un falafel con ensalada y muca. El menú está a 15 lucas e incluye una porción del pan al ajo, plato de fondo y las bebidas. Estamos entrando a Máncora, estamos en la parte del boulevard, llena de restaurantes y todo, así que estamos buscando un lugar más vacío para ser tranquilas. Sí se puede, encontrar la paz en Máncora, hay que ver. Máncora. 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 a pie del boulevard de Máncora. Es una playa de aguas tranquilas donde puedes hacer lindas fotos, pasear a caballo y pasarla bien con amigos o en pareja. Es una linda playa. Bueno, ahora vamos a desayunar en el Green Eggs and Hands. Tiene muy buenos comentarios y estamos camino para allá. Así vamos a ver qué tal. Se convirtió en nuestro lugar favorito para desayunar por la ubicación, vista al mar y las diferentes opciones que ofrece a un buen precio. Todos los platos vienen con acompañamiento. Por ejemplo, nosotras escogimos una torre de panqueques y como guarnición una ensalada de frutas. Ah, me olvidaba, los jugos son riquísimos. Eh, es un buen taxi, buen taxi. Sí. Seguimos con nuestro viaje y ahora nos vamos a Bichayito. Sí. Si quieren alejarse del bullicio de Máncora, una excelente opción es Bichayito, que se encuentra a 20 minutos en mototaxi. Hay excelentes restaurantes y los mejores hoteles se encuentran aquí. Otra playa es Cositas, playa rocosa donde se forman piscinas naturales durante la mañana. Excelente para ir con niños, tomar sol y hacer muchas fotografías. Ya, estamos aquí en los órganos. Sí. A buscar tortugas. Una actividad que se ha vuelto popular en Máncora es el nado con tortugas. Lo pueden hacer en el ñuro o los órganos. Nosotras escogimos este último por su cercanía. Eso sí, les recomendamos ir con una buena cámara para tomar fotos dentro del agua. Desde hace ya una década que las tortugas han poblado este sector de la playa. Los pescadores y algunas asociaciones tuvieron la idea de protegerlas para que todo visitante pueda venir a ver las tortugas. Y aquí es... Chicos, ahorita estamos en Buda Máncora Cuisín, un restaurante de fusión Thai. El día de hoy acabamos de pedir una ronda de cuatro platos calientes. Así es que acompáñenos y vamos a ver qué tan deliciosos están. Estos están acompañados de una ronda de Bisco Punch y un jugo de maracuyá. ¡Pagado por nosotras! Lo recomendamos al 100%. Si eres amante de los sabores agridulces y picantes, ese es tu restaurante. Nosotras ordenamos la ronda caliente que causa de alitas de pollo Thai, siumay atún, brochetas mixtas y cristal de langostinos. No se arrepentirán. Hola, estamos aquí en la sirena de Juan, vamos a cenar. El día de hoy yo pedí una causa con una tartá, muy buena parrilla, que es muy lancada, vamos a ver qué parece variadito. Este es un restaurante muy recomendado, así es que es pequeño, pero tiene mucha acogida. Así es que si están aquí en Máncora, se los recomiendo mucho. Así es que vamos a probarlo. Recomendamos hacer reservación antes de ir para encontrar una buena mesa, ya que este restaurante está entre los tres mejores de Máncora, donde pueden comer y brindar. Este viaje es muy especial para nosotras, ya que regresamos a Máncora después de 10 años. Fue el primer viaje que hicimos juntas y como dicen, recordar es volver a vivir. Si les gustó este video, suscríbanse y denle like, para que no se pierdan nuestros próximos viajes.